Bueno, mi siguiente invitado, mi primer invitado de la mañana es Saúl Méndez, secretario general del Zuntrax. Saúl, como siempre, bienvenido y buenos días. Gracias, Correa. Buenos días a ti, al equipo que contigo trabaja, a los televidentes, a los oyentes, a quienes nos van a ver en redes sociales. Siempre agradecido por la oportunidad. Bueno, Saúl, viene este día de paro o día de huelga. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que va a pasar el 19 de marzo? Bueno, de hecho, el país conoce que Zuntra está siendo perseguida desde el punto de vista político. Se ha utilizado el sistema bancario internacional para que esto opere de esta manera. No solo la arbitraria decisión del gerente general de la Caja de Ahorro de cerrar las cuentas de Zuntra, sino haber filtrado la información a los medios, en este caso a la estrella de Panamá, que tituló, acusando prácticamente de movimientos de terrorismo. Con eso, todo el sistema bancario se ha coalicionado para no abrir las cuentas de Zuntra. Distintas versiones manejamos, desde que hay funcionarios de la UAP, que van y visitan los bancos y verbalmente indican que no se abra cuenta de Zuntra, hasta noviembre, diciembre, hasta enero, presentaron un informe a una de las fiscalías contra el crimen organizado, 5 de enero, y a partir de ahí se ha abierto una investigación política también contra Zuntra, para seguir tratando de someterlo en función de un acto arbitrario, ilegal, inconstitucional. Y frente a eso, nosotros lo que dijimos era que íbamos a enfrentar este problema en todos los terrenos. Lo hemos hecho en el terreno jurídico, hemos presentado acciones legales tanto en Panamá como fuera de ella. Lo estamos haciendo en función de lucha social, porque obviamente esta decisión política tiene que ser reventada a través de la forma de organización popular y de la lucha, y ahí es donde están vinculadas las acciones de calle, y finalmente una primera huelga, una primera huelga de pertenencia virtual. Nosotros vamos a intensificar nuestras acciones, porque partimos del criterio que esta acción politiquera tiene que cesar y tiene que permitirse claramente que bajo la legalidad absoluta con la que hemos operado, podamos seguir operando en función de la banca en este país. Pero adicional a eso, estamos haciendo esfuerzos por empezar a tramitar también otras posibilidades fuera del país, y además otras formas de manera tal de evitar que esto que ocurrió vuelva a ocurrir con los recursos de Suntra. Así que estamos en una situación un tanto compleja, pero que estamos seguros que debe terminarse y debe, obviamente, regresarse a la legalidad de la que fue sacada de hecho Suntra en materia bancaria. ¿Cómo funciona Suntra, o cómo ha funcionado en estos meses? Bueno, fíjate, hemos funcionado y vamos a seguir funcionando, esto es importante decirlo, porque no hemos estado adaptando a la situación, hemos estado buscando romper este cerco, y la verdad es que con grandes sacrificios estamos funcionando y lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a adaptar, como estoy diciendo. No obstante, los recursos más importantes de la organización en estos momentos están en la caja de ahorro, porque no han sido retiradas, la arbitraria decisión de entregar en cheque nuestros recursos, y obviamente hasta que no haya donde depositarlos, no van a ser retirados allí. Pero, naturalmente, esto es importante decirlo, vamos a seguir operando porque tenemos la capacidad de poder adaptarnos con las grandes afecciones que estamos teniendo, pero esto no va a imposibilitar que podamos seguir operando. Así que estamos haciéndolo adaptado a la realidad actual, ¿no? Saúl, en una entrevista que te pregunté, ¿qué pasó en el año, por ejemplo, 2014? Tú dijiste, bueno, no olvides que ese año estuvimos en medio de una huelga contra la compañía, es decir, contra la ampliación del canal. Es decir, ¿esto no pasaría algo similar con la campaña de la profesora Gordón? Ahora, pues, es un track en medio de una lucha, desviando tal vez la atención de los que deben estar promoviendo y haciendo la campaña de la profesora Gordón. Fíjate, es una situación realmente compleja, porque no se trata solo de un cierre per se. En realidad lo que se quiere es liquidar a Zoom. Pero tiene que ver también con la jornada de lucha contra First Quantum. First Quantum está detrás de esto, los lacayos de First Quantum también, los socios de First Quantum en Panamá, el gobierno que está prestado para esta situación, y la gran preocupación de ello es la capacidad que tuvimos de poder despertar la conciencia del pueblo para enfrentar un acto de lesa patria, o sea, de vendepatria. Y esa preocupación también es política, que podamos proponer al pueblo que Maribel, pues, es la opción correcta y que pueda ganar las elecciones. Entonces, todo eso nosotros lo vemos de forma integral. Incluso manejamos información en torno a que pueda haber intromisión extranjera en esta decisión, específicamente la propuesta que se pasea por el país a su ancha y pancha, y obviamente todos estos elementos se van conjugando. Pero quiero decir también que estamos analizando todas las posibilidades jurídicas fuera del país para demandar en función de hacer cumplir la legalidad de la que no debió haber salido Zuntra, en función de materia bancaria. Aquí, como se sabe, y los grandes escándalos que hay, Financial Pacific, Panama Paper, Pandora Paper, en fin, es larga la lista y a nadie le cierran cuentas y a nadie le tratan de la forma en que han tratado a Zuntra con sus recursos legítimos. Incluso la investigación que abrió la Fiscalía contra el crimen organizado, otra cosa, jalada de los cabellos, incluso la argumentación primaria que se ha planteado ahí es totalmente incoherente y lo que se está combinando con todas las formas de lucha va a tratar de cometer a Zuntra y eso nos obliga a nosotros a enfrentar esta situación y obviamente a saldarla. Y sí, sí hay intenciones políticas para afectar la campaña de Maribel, hay intenciones de tratar de liquidar por completo la organización, hay intenciones de tratar de que se mantenga Filtz-Waltz en el país y así sucesivamente todo esto lo vemos nosotros de forma integral, unida, como un cuerpo contra una organización que lo único que hizo fue defender al país. Y si Zuntra no hubiese entrado a esta lucha, usted cuenta seguro que no estaríamos hablando de este tema, estaríamos hablando de otro, no le hubieran cerrado sus cuentas, pero como Zuntra entró a defender a la patria y como queda demostrado, el contrato era inconstitucional, pues obviamente entonces están pasando facturas. Esta polémica con Ricardo Lombana, ¿por qué le da por pegarle a ustedes? Yo creo que este señor, primero, no tiene propuestas serias, segundo, es un politiquero cualquiera, un mentiroso, un individuo sin escrúpulos, que para tratar de ganar adeptos y mostrarse como un supuesto liberador de la sociedad, ataca de forma sin fundamento, en torno a este tema. Y en el caso de Maribel, que no ha sido gobierno, en el caso de Maribel, que no es funcionaria pública en función de designación de gobierno, y en mi caso en particular, que tampoco fui contratado como cónsulo en ningún cargo de ningún gobierno para estudiar fuera del país y con eso pagar lo que se estaba estudiando, pues frente a esta realidad que él conoce, que es perfectamente distinta a la de él, pues él sale con una barra basada a atacarnos, aduciendo incluso, porque en su introducción, aduciendo manejos irregulares de fondos del Estado y gente de otras cosas, queda hablando del sindicato. Realmente es un hombre incapaz a mi juicio, como dije, mentiroso, y obviamente la ansia que tiene de poder lo lleva a este tipo de planteamientos realmente estúpidos e incoherentes. ¿Cómo está la industria de la construcción, Saúl? Tuvo ese pico en el 2013, 2012, más de casi rondando, creo que superó los 100 mil trabajadores. ¿Cómo está ahora? ¿Y cuáles son las perspectivas de que crezca o se siga reduciendo? Fíjate, en realidad el tema de la construcción empezó a descender, yo digo, hay dos variables importantes desde el año 2018. La primera de ellas, la construcción del sector privado, que como suele ser, es de orden anárquica, eso quiere decir que se invirtió sin planificación. En realidad, y en el año 18, 19, los empresarios, sus propios voceros, empezaron a decir que tenían inventario y que no podían vender, y si ellos no vendían, no podían construir. Era la lógica, ¿no? Con la que se redujo la inversión privada. Por otro lado, desde esos años se empieza a plantear con mayor fuerza por parte de las empresas, el problema de pago del Estado a sus proyectos, es decir, los contratistas que le construyen al Estado. Entonces, estas dos variables han contraído el tema de la construcción. Empezamos a hacer mediciones más consecutivas a partir de la pandemia, cuando la pandemia llegó, en realidad contabilizamos 20.000 obreros en la construcción. en ese momento, marzo del año 20, y se ha mantenido como una constante, en realidad. Es el número que seguimos manejando, 20.000 obreros en la industria de la construcción en estos momentos. Y en realidad, no veo perspectiva de inversión privada, hay muy poca. En la práctica, ¿no? porque si vamos a ver solicitudes de permisos y demás, los números algo incrementan. Pero en la práctica, en la ejecución de obras, y la ciudadanía de los gruos lo sabe, cuando usted ve que hay determinada actividad en materia de estos edificios que se construyen, están las empresas que están haciendo los pilotes, las fundaciones y demás, anclándolos. Eso no lo hay en estos momentos de forma significativa en las áreas donde normalmente se hace. y en el caso de la inversión pública, realmente las obras, muchas de las que se están inaugurando ahora, son obras de administraciones pasadas, hay poca obra pública licitada como obra nueva. Entonces, creo que esta constante se va a mantener por lo menos este y el próximo año, concretamente, que es como está la industria en estos momentos. Ahora, la industria tuvo, y esto es importante decirlo, tuvo un crecimiento vertiginoso, era imposible que la industria se mantuviese en esos ritmos, debería buscar un ritmo adecuado y creo que entre las variables que he planteado y la realidad de lo que representa un país como nuevo en materia de construcción, los números pueden subir un poco más y mantener una constante concreta, pero extraordinaria como hubo anteriormente, imposible. Digo, 20 mil trabajadores en general o 20 mil agregados a Suntra, ¿y cuántos trabajadores de la construcción son agremiados de Suntra? Nosotros contabilizamos los proyectos que están en ejecución en estos momentos, los que se rigen por el convenio y los que no, y es la cifra que estamos manejando en términos concretos. Por ejemplo, si vienen a Chiriquí donde estoy en estos momentos, la cantidad de obras son pocas y hay obras que en efecto se rigen por el convenio colectivo y hay obras que no. Así que contabilizamos las dos. Las dos. Bueno. En torno a los agremiados de Suntra, nominalmente Suntra tiene más de 100 mil agremiados, lo que significa que de esos 100 mil agremiados, pues, en estos momentos están parados el 80%. Guau. Bueno. Lo importante, Saúl, es qué nos espera en marzo, porque ayer hubo un cierre en Cinta Costera, Avenida Balboa. ¿Va a haber cierres parciales por parte de obreros de Suntra en la próxima semana, por ejemplo? Nosotros empezamos a primera distribuir volante apenas empezó en enero, creando conciencia en la población de lo que está ocurriendo, porque mucha gente pensó que este problema ya se había resuelto, etcétera, confusiones en torno a ello, y hemos decidido elevar nuestros niveles de lucha, y es lo que va a ocurrir, se van a intensificar las acciones de lucha de Suntra en demanda de que este problema se resuelva. Entonces, en marzo 19 hay la huelga y obviamente vamos a crear las condiciones antes de llegar a ellas en las calles en función de este tema y vamos a seguir intensificando las acciones hasta que este problema se resuelva, en realidad, como ya lo hemos dicho, lo estamos atendiendo en todas las aristas, en las jurídicas, en la social, en la política, en la lucha social, y naturalmente, si es una decisión política la que nos tiene en esto, alguien tiene que sentarse a resolver este problema y resolverlo de una vez por todas, porque si no, nosotros finalmente vamos a entrar a una huelga indefinida en el sector de la industria. a eso nos están llevando y obviamente todo eso se va a desarrollar entre marzo y abril vamos a intensificar nuestras acciones. Y la pregunta, pues, dirán los empresarios y por qué nosotros tenemos que pagar por algo que no tenemos ni siquiera la forma de cómo solucionarlo. Bueno, es que ahí se está tentando contra el organismo que realmente es el organismo que dignifica la vida de los trabajadores en la construcción. Es el organismo que negocia convenios colectivos, es el que ha mejorado sus condiciones de vida y de trabajo, el trabajador y su familia. Entonces, esto para los trabajadores no es cualquier cosa. Y desafortunadamente, aunque la decisión no es directamente de los empresarios, pues, obviamente, quienes nos están obligando a esto tendrán que sacar la cabeza y tendrán que ponerle fin a esta persecución para que retornemos a la normalidad. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Saúl Méndez. Gracias. Oye, vas a estar en miércoles. Gracias, gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad. Y permíteme felicitar a las mujeres del mundo y en particular a las mujeres, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres luchadoras, a las mujeres que en su larga historia de lucha por sus derechos, por su igualdad, naturalmente, han puesto gotas de sacrificio importantes y habrá que seguir avanzando hasta conseguir esas reivindicaciones plenas de igualdad entre hombres y mujeres, pero también reivindicaciones de orden social, político, ideológico, es decir, de una sociedad donde podamos vivir mejor todos. Gracias. Saúl Méndez, gracias, secretario general de El Suntrac. ¡Gracias! Gracias.